Cinco preguntas para saber si eres machista y tal vez no lo sabías. Ay, pero ya no hay machismo. ¿Ustedes ya tienen derechos como votar, estudiar, trabajar, o no? Sí, tenemos los mismos derechos. ¿Pero qué sucede cuando eso no se refleja en el día a día? ¿No te parece que sigue siendo igual de injusto? Pero descuida, que hombres y mujeres podemos aprender juntos a detectar esas desigualdades y por eso traemos un test para ti. ¡Ja, muy chido! Pregunta número uno. ¿Crees que las mujeres deben cumplir primero su rol como madres y esposas? Si estás en Facebook o YouTube, puedes ayudarnos a responder las preguntas del test. Te las dejamos aquí. Si tu respuesta es sí, eres parte del 52% que sí lo cree, según la encuesta de Henares del INEI. Muchas veces sucede que cuando una mujer es madre, debe renunciar a sus sueños o a sus metas por asumir que hacer es del hogar que generalmente se le asigna a la mujer como si fuera una responsabilidad que solo le corresponde a ella cuando no es así. ¿Se dan cuenta que a pesar de que ya tengamos los mismos derechos, la realidad es otra? Pregunta número dos. ¿Crees que una mujer que viste provocativa merece que la acose? En realidad, las mujeres podemos vestirnos como mejor nos sintamos. Y eso no quiere decir que nosotras querramos provocarlos o que querramos que nos acosen. Nosotras no pedimos ni deseamos esos pirotos. Por ejemplo, chicos, ¿a ustedes les gustaría que todos los días les dijeran de mil y un cosas solo por usar short o cualquier prenda? Sería incómodo, ¿verdad? Si todos y todas tuviéramos la libertad de vestirnos como querramos, normal. Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque aún hay personas, como el 31% de los encuestados de Henares, que sí piensan que las mujeres merecemos ser acosadas solo por nuestra vestimenta. Pregunta número tres. ¿Crees que una mujer que es infiel merece ser castigada por su pareja? Y cuando decimos castigada, no solamente nos referimos a los golpes, sino también a castigos como acoso, hostigamiento, violencia psicológica, difundir sus imágenes íntimas sin su consentimiento hasta llegar a un feminicidio. Pero, ¿qué dice la encuesta? El 33% sí cree que una mujer debe ser castigada por infiel. La infidelidad puede dañar la confianza de una relación, es cierto. Pero, una mujer no merece ser castigada por serlo ni que se vulneren sus derechos. Nada justifica la violencia. ¿No creen? Pregunta número cuatro. ¿Crees que la mujer debe tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desee? Un 26% cree que sí. Sin embargo, el tener relaciones sexuales es decisión de ambos. Y si alguno de los dos no quiere tener sexo, hay que respetar su decisión. No importa si es tu novia o tu esposa o la relación que tengas con esa persona. No es no. De lo contrario, estarías cometiendo un abuso. ¿Sabían ustedes que recién en el año 91 aparece en el Código Penal el delito de violación en un matrimonio? Es decir, antes de ese año, un esposo podía violar a su esposa y eso no se iba a considerar un delito. Hace no mucho, ¿verdad? Es cierto que los hombres y las mujeres ya tenemos los mismos derechos como trabajar, estudiar, votar. Pero aún somos una sociedad machista. Y esto también afecta a los hombres. Por ejemplo, cuando un hombre es juzgado por querer bailar ballet o por querer maquillarse o peinarse o por ser sensible. Por cierto, si te interesa saber más sobre la masculinidad tóxica, tenemos un video que te lo dejamos acá. Todo este machismo y las desigualdades se reflejan en las cifras y en el día a día. ¿Saben cuándo podremos de verdad tener igualdad? Cuando una mujer pueda vestir cualquier prenda y no ser acosada. O cuando una mujer deje de ser juzgada por no querer ser madre. Cuando la libertad sexual de una mujer deje de ser vulnerada. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, dale like, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir.